Continuamos nuestra mañana, hoy lunes 21 de septiembre, príncipes y princesitas de mi corazón. Y es que hoy no es un día cualquiera, hoy es un día especial y se los voy a contar ahora. ¿Por qué? Porque, miren mi letrerito, están unos niños y sus palomitas. Y en este dice, los niños deben vivir en paz. ¿Por qué dice mi letrerito, los niños deben vivir en paz? Pues, porque hoy celebramos el Día Mundial de la Paz. Les voy a contar un poquito acerca de ello. En un principio el Día Internacional de la Paz se celebraba el tercer martes del mes de septiembre. Pero fue en el año 2001 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, estableció un día fijo, como hoy, para esta celebración. Pues, quedó el 21 de septiembre. El Día Internacional de la Paz es un día dedicado a conmemorar los ideales de paz de cada pueblo y de cada nación. Y para ello hay que trabajar en el desarrollo social, las relaciones y también en la economía de los pueblos. En muchas facetas para poder establecer, mantener el nivel de pobreza, hambre, salud, educación, cambio climático, igualdad de género, agua, sanamiento, electricidad, medio ambiente y sobre todo la justicia social. Por eso, hoy vamos a celebrar el Día Mundial de la Paz. Esa palabrita tan cortita que solo tiene tres letras que yo les voy a enseñar ahora acá. Paz. Empezamos con la palabra paz. Empieza con la letra P. La P de palabra, de honor y de verdad. También la P de paciencia y de perdonar. La segunda palabra, la segunda letra de esta palabra es la A. La A. La A de alegría, de amor, de amistad. También de aprender y de abrazar. Y la última letra de esta palabra es la Z. La Z. La Z de zona, la Z de vivir en paz, donde esté prohibido pelear y llorar. Eso significa paz, chicos, con cada uno de sus letras. Entonces, el día de hoy yo les voy a dejar una ficha allí en la plataforma para que ustedes la decoren. Pero también en vuestro libro de carpeta de materiales tenemos una actividad muy bonita para realizar. Voy a poner aquí esto y ahora les voy a enseñar la página del libro de la ficha de carpeta de materiales. Ustedes van a ir a la ficha aquí, en esta hermosa ficha. Para no olvidarnos, lo voy a sacar recién ahora y es la ficha 24. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Solo desglosar. Miren, miren qué bonito está esto. Vamos a desglosar el círculo que tiene en él a la palomita. La palomita que es el símbolo de la paz. Luego vamos a colorear. Van a colorear con sus plumones cada espacio delimitado dentro del círculo. Aquí está el modelito, ¿verdad? Ustedes pueden coger los colores que más les gusten. Pero pintamos de colores la palomita y luego lo vamos a pegar en un palito de chupete con nuestro cartelito. Y así tenemos un hermoso recuerdo de este día tan importante y especial para todo el mundo. ¡Feliz Día Internacional de la Paz, mis príncipes y princesitas! Beso de amor por ustedes. Espero ver vuestros trabajitos. Y nos vemos luego. Bye, bye.